Bueno, seguimos en nuestro programa, voy a hablar con un gran enólogo, ahora está en Bember State Wines, es enólogo y además es propietario de 314, que es su bodega familiar, es asesor también de Ambrosia, de Tupungato, de Urgo, Urgo se llama, y de Guantala Wines, es un gran maestro y es un amigo, se llama Daniel Pee, el gran enólogo Daniel Pee. Hola Daniel, ¿cómo andas? Soy Macu. ¿Qué tal Macu, cómo te va? Qué gusto escucharte. Igualmente para mí, igualmente para mí. A ver si podemos levantar un poquito el volumen de Daniel. ¿Dónde te encuentro? ¿Estás en Mendoza? Sí, sí, estoy en Mendoza, estoy en la casa que ahora acabo de leer, de Chacras. Mirá vos, bueno, ahora me contarás sobre lo de Bemberg, pero el otro día hablaba con una chica que está establecida en Chapadmalal, y bueno, te quería preguntar, porque hablábamos también de los vinos que tienen ustedes allí, y quería preguntarte un poco, empezar por el mundo Chapadmalal, el mundo de los vinos cercanos al mar. Bueno, ese es un proyecto que es de la bodega Trapiche, y lo empezamos... Ah, pero lo habías iniciado vos, perdón, lo habías iniciado vos ese proyecto, ¿no? Sí, ese lo inicié yo cuando estaba en Trapiche, más o menos de 10 años. Ah, perfecto. Empezamos, sí, haciendo un poco de experiencia en una estancia que está a unos 6 kilómetros del mar, más o menos, y ahí plantamos lo que llamamos variedades de ciclo corto, que son Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir, con la idea de hacer vinos frescos y bases de espumantes. Pero finalmente después, pudimos madurar la uva y se hicieron vinos tranquilos, además de espumantes. Y eso anda ahora por Pino, y gracias a Dios con muy buenos reconocimientos, y se ha desarrollado mucho también gracias a que estuvimos ahí haciendo de pioneros mucho la zona de esta vitivinícola marítima de Buenos Aires, digamos así. Buenos Aires también tiene vinos más internos, digamos así, en la zona de Tandil. Valcarce también, ¿no? Y Meda, ¿no? Sí, bueno, y Valcarce, que está a unos 50 kilómetros del mar, digamos. El proyecto de Costa y Pampa está ahí a unos 5 kilómetros, más o menos. Costa y Pampa es el proyecto de Trapiche, el que estuviste trabajando vos. Exacto, exacto. Y ahora hay una gente muy linda que quiere empezar a hacer un desarrollo nuevo, esto me dio como primicia, en una estancia que está un poco más cerca del mar, está ahí a 2.000 metros, no creo que sea, un kilómetro y medio de los alcantilados del Mar de Plata que quieren hacer un desarrollo nuevo también con la nueva bodega y otras cosas. Así que bueno, se está desarrollando la zona y es un gusto cada vez que no ve las propagandas de Mar del Plata que dicen que lo tiene todo, ver a la gente brindando con una copa de vino del lugar, pues es realmente una emoción grande que uno tiene. Claro. Costa y Pampa tiene un restaurante también, ¿no? Que se llama de otra forma, pero hay parecido, ¿no? Costa y Pampa están, sí, hacen, creo que, no sé, yo estuve hasta octubre del 21, pero no, hacen picadas, algo así muy light. No tiene un restaurante establecido. Pero sí hay, dentro de la estancia, la estancia se llama Santa Isabel, hay un salón de eventos y se hacen muchos eventos corporativos, sobre todo para la época esta de, digamos, estos festejos empresariales que se hacen hacia fin de año, generalmente en Mar del Plata. Ahí, justo yo te busqué en enero para conversar, creo que no lo hicimos, y hablé con, bueno, lo llamé a Mariano Di Paola, estaba de vacaciones ahí en Chapadmalal, así que hablamos un poco también de Chapadmalal con Mariano. Te pregunto esto a propósito, trabajabas en Trapiche, te fuiste a trabajar a Bemberg, ¿no son los mismos dueños Trapiche y Bemberg? La familia Bemberg es la propietaria del grupo Peñaflor. Bueno, ellos, y el grupo Peñaflor es propietario de Trapiche, o sea, básicamente así sería el esquema. Ah, ok, o sea, es que más o menos... Pero sí, 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 son la familia, cuando yo decido retirarme de la dirección enológica del grupo, que yo me quedé a cargo solamente del proyecto de la familia, que es un proyecto que está totalmente separado, está en Hualtallari, que se llama Bemberg State Wines, justamente porque es un state, y eso significa que los vinos se producen en el mismo lugar donde está la uva. Lo de Costa y Pampa también sería un state, en este caso, pero bueno... Ah, mira, ese state tiene ese significado. En Mendoza también los Pulenta tienen una empresa, una bodega que se llama State, ¿no? Claro, ellos tienen Pulenta State y... Eduardo y Hugo. Exacto, y sus viñedos están justamente alrededor de la bodega. Cuando uno produce y elabora sus propios vinos en el sitio, es el nombre este que se le da a State, que es como una cuestión de pertenencia, ¿no? Bueno, qué intriga, ¿y qué tiene Bemberg State? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué vinos están sacando? Bueno, hicimos una presentación hace un par de semanas en Buenos Aires de la cosecha 2017, ¡Qué pena! La próxima avísame, Daniel, te digo que estar. Bueno, sin falta, sin falta. Yo no, de las relaciones públicas... No, eso después te escribo para hacerte recordar, pero me encantan ir a esos lugares. Bueno, yo te invito a que vengan a la bodega un día y... Me encantaría, me encantaría. Bueno, ahí podemos hacer un vivo, yo te estoy persiguiendo para que hagamos unos vivos, y podemos aprovechar para conocer la bodega. O sea, ¿cuánto queda de Mendoza, Bemberg? Bemberg está a 85 kilómetros de Mendoza, de la ciudad. Y ya tienen ustedes ahí para como un lugar, un hotel o restaurante, ¿cómo está formada la bodega o el campo? Es una bodega que es muy pequeña, es una bodega relativamente pequeña para los que estamos acostumbrados, y tiene una casa patronal, digamos así, que es la casa de la familia. Y, digamos, sí es alguna visita muy importante, que puede ser tu caso, obviamente. Bueno, y tuvimos una comida ahí en la cocina de la casa y disfrutar de la vista, que es muy linda. Pero qué lindo, qué lindo. ¿Y qué había ahí? ¿O Bemberg compró ahora o ya era un campo de los Bemberg? No, eso se desarrolló a partir del año 2016, te diría, que comenzamos con la plantación. Se compró un viñedo existente, que había unas 30 hectáreas sobre una propiedad de 90, y las 30 hectáreas estas tenían básicamente Chardonnay y Malbec, y bueno, después plantamos, siguiendo una metodología muy moderna, digamos así, y precisa, se plantó, obviamente, más Malbec, Cabane Sauvignon, Cabane Frank, con muy poquito de Petit Verdon, y hacemos ahí unos vinos que se llaman La Linterna, es el entry level, digamos así, que es una línea de vinos que tiene un Malbec, un Chardonnay, un Pinot Noir, otro Malbec que viene de la propiedad que tienen los Bemberg en el Valle de Pedernal, que eso es el sur de San Juan, casi en el límite con Mendoza, pero metido hacia la cordillera, a casi 1.500 metros de altura, y un Cabernet Sauvignon que viene de Salta, de las propiedades que tiene la familia en Salta, en Cafallate. ¿Estás a cargo vos también de eso o no? Sí, yo hago, yo superviso todo lo que es la elaboración de los vinos de Bemberg. Obviamente que lo que está en Salta lo elaboramos dentro de la bodega Lesteco, que pertenece también a la familia. Ahí me presentaste y yo hablé con Alejandro Pepa, que está ahí, ¿no? Exacto. Es el enólogo que trabaja conmigo desde que se recibió. ¿Pero el Esteco pertenece a Bemberg o pertenece a Trapiche? No, pertenece al Grupo Peñaflor. Al Grupo Peñaflor. Claro. El Grupo Peñaflor es propietario de Trapiche, del Esteco, de Finca Las Moras, de Navarro Correas. Esas son las bodegas de las cuales es propietario del Grupo Peñaflor. La familia es dueña del Grupo Peñaflor y, a su vez, tienen esta bodega independiente que es Bember Estate Wines, que ellos también tienen inversiones en Estados Unidos. Tienen una empresa dentro de Estados Unidos, una bodega que se llama Winery Exchange, que es una productora relativamente grande. No es de las bodegas grandes, pero es una bodega relativamente grande que se especializa en vinos, digamos, de la región de Napa y de Paso Robles. Y después, la familia, antes de adquirir esta empresa, tenía unos viñedos, de unas inversiones que le habían hecho a un título inmobiliario, si querés, y de un viñedo que está en un distrito dentro de Napa que se llama Stax Leap, que está un poquito al sur de Oakville. Ahí hacemos un cavernes Sauvignon junto con el enólogo norteamericano reconocido que se llama Paul Hobbes, en Sebastopol, en Sonoma. Así que ahora vamos a tener dentro de la línea esta, la linterna, que es la línea básica, digamos así, que tiene distintos viñedos, el Chardonnay, el Pinot Noir, los dos Malbec, el de Guantarí, el de Pedernal, y dos cavernes Sauvignon, uno que está ahí de Salta, de Cafayate, y el otro unos 10.000 kilómetros más al norte, en Napa. Así que los argentinos van a tener la oportunidad de probar, digamos, más o menos con la misma relación de precio y calidad, también dentro de un portafolio hecho por argentinos en California. Qué interesante. Esos son Cabernet Sauvignon, el de Napa Valley, que conocí hace muchos años y me pareció una zona espectacular. Sí, es el inspirador, para mí, inspirador de todo lo que está sucediendo hoy, sobre todo en el gusto del vino y en particular en la región del Valle de Uco. Todo lo que hoy es Valle de Uco es una... Ojalá algún día sea como Napa, en términos de atractivo turístico. Hoy Napa Valley, en sí, factura a nivel de no turismo un dinero bastante importante, muy similar a lo que podía facturar Disney World. Yo anduve en el tren del vino, ¿no? En el wine train, no sé si todavía sigue, pero era una belleza en ese momento. Sí, existe. Y bueno, hay muchas bodegas de primer nivel, digamos, ahí en la zona, reconocidas y vino ultra caro. Mondavi, me acuerdo, Mondavi, estaba Coppola también en ese momento. Claro. Y muchas otras, muy importantes, que no me acuerdo. Opus One, al norte. Nosotros estamos en el Silverado Trail, se llama, que está enfrente de una bodega que se llama Cross Duval, o Stacklid Vineyard, que están ahí en la zona donde estamos nosotros. Claro, con lo cual tenés que viajar, viajas bastante durante el año, Daniel. Sí, sí, me toca, con este tema, sí, hay que ir. Para definir ahora, estamos en la primavera, de verdad, digamos. Nosotros estamos en el otoño, así que esto empieza a brotar ahora, David, en... En Estados Unidos. En Estados Unidos, y, bueno, la cosecha usualmente sucede en la última semana de septiembre, la primera semana de octubre. Ah, mirá. Ah, mirá. O sea, menos mal, bien distanciados de lo que te ocurre acá en Argentina, después. Sí, sí, es totalmente de lo opuesto. Bien, hemisferio norte, y aparte esta región es una región relativamente fresca. Y también, afortunadamente, está un poco al sur, lo cual nos ayuda a tener un clima de menor incidencia de la temperatura por este tema del calentamiento global, y también por el tema de los incendios, que son tan famosos en este lugar, y que hace un par de años hicieron un desastre en el año 2020. Sí, sí, totalmente. Daniel, ¿cuáles son los vinos que... Mirá, anoche, después te cuento un poquito, he hablado en este mismo espacio, que estoy hablando con vos, con Susana Balbo, hace 15 días. Anoche hice un vivo con Gustavo Rearte de Achada Ferrer, te lo comenté por un mensaje privado. Estoy hablando mucho con los Pulenta, con Mariano Di Paola, con... Bueno, vos tenés un emprendimiento privado, que ahora te quiero preguntar, como lo tiene Bonomi y Eddie del Pópolo, ¿no? Ambos están en Norton y en... Y como es en Susana Balbo, y tienen su bodega per se, ¿no? Sí, correcto. Ellos... Y digo, ¿cuáles son los vinos que estás sacando con Benver Steak, que tenemos que estar atentos, y cuáles se venden en la Argentina, cuántos exportan? Sí, Benver es un proyecto muy, muy joven. Como te dije, empezó en el 2016. En 2013 es la primera cosecha que hicimos, perdón, pero en 2016 decide la familia que la colección privada de ellos va a empezar a ser vendida, o sea que eran vinos que yo antes hacía para ellos, y deciden posteriormente construir una bodega y lanzarse al mercado con estas líneas que se llaman la linterna, que son varietales de distintas regiones de Argentina, y esta región de California, y después al norte, arriba, perdón, no al norte, el vino superior a esta línea es uno solo, se llama Pionero, que es un blend de uvas de Hualtallari. Eso es todo lo que es Benver. ¿Ese es el más exclusivo que tienen de Benver? Sí, 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 sí. Pionero. El blend. Claro. ¿Cómo se llama? Pionero, Pionero, que es un vino que se hizo en honor a Otto Benver, que fue el fundador de la familia allá por el año 1860, 1870. ¿Y ese se larga al mercado? ¿Y cuántas botellas venden en Argentina y afuera? Eso es una producción pequeña, como te dije, y hacemos en total unas 8.000 cajas de vino, y de esas 8.000, te diría que casi 4.000, la mitad se exporta y la mitad se vende en el mercado doméstico. Claro. ¿Y qué es un Malbec? Ah, no, perdón, dijiste que es un blend, perdón. Es un blend, un blend. La línea tiene la linterna y Pionero. La linterna son todos blends. Son todos, ¿cómo vos? Son todos... Malbec. Varietales, Cabernet Sauvignon, Malbec, Chardonnay y Pinot Noir. Y después del Pionero es un blend, un blend que es basado en Malbec, un 50% y el otro 50% repartido entre un 35 de Cabernet Sauvignon y 15 de Cabernet Franc. Qué rico, qué rico que debe ser ese vino. Qué rico, qué buena recepción en la gente de hace años que tienen los blends, ¿no? Y cada vez más, ¿cómo lo explicas? Y lo que pasa es que, bueno, es un arte el tema del blend, digamos así, el corte, y es ahí donde el menólogo puede expresar un poquito más su, digamos así, su sapiencia, digamos así, el saber mezclar las uvas, los vinos básicamente. Se hace una parte del vino, es una mezcla de uvas, una cofermentación que se denomina, y de otra parte que significan las variedades por separado. Y después es una crianza de 18 meses en barriles nuevos y fudres, que son como grandes toneles. Este, nada, se separa la crema de la crema y se hace el corte. La limitación es solo la calidad, digamos así. Hacemos lo mejor que podemos, aunque el volumen sea muy exiguo. Qué fantástico. O sea que toda la partida esta de esta cantidad de cajas son mitad de Malbec y mitad de Cabernet Sauvignon. Y la otra variedad, ¿cuál fue? Cabernet Franc, el 15. De lo que es pionero es el blend entre Malbec, 50, 35 Cabernet Sauvignon y 15 Cabernet Franc. Te quería preguntar, acerca de anoche hablábamos con Gustavo Rearte sobre el Cabernet Franc, que a mí me encanta, y me parece que ya las bodegas le están poniendo, ¿no? Falta, lo que me dicen es que falta tierra, falta producción. Pero, ¿cuál es tu pensamiento acerca del futuro y de la actualidad y del futuro del Cabernet Franc? Hoy está considerado uno de los maritales, junto con el Malbec, que mejor está representando a la Argentina. En efecto, hay muy poca producción de la cerca de... Hoy debemos estar en una producción cercana a 180.000 hectáreas de viñedos cultivados en todo el país, y deben haber 500 de Cabernet Franc. O sea, la producción es muy pequeña. Pero bueno, está todo ubicado en regiones super premium y los vinos que salen realmente son muy distinguidos y nada, tienen que enviarle a los que se producen en Francia, sobre todo en la zona de Santemilión, y en Burdeos, y en otra región que produce Cabernet Franc, que es una región que se llama Chinón, Chinón, que está en el Valle del Bar. Una región más fría. Pero bueno, los Cabernet Franc nuestros son mucho más expresivos. Claro, sí, sí tienen un gran futuro. Yo hablo con todo el mundo, aparte los tomos son riquísimos. Te hago la última pregunta porque ya no tenemos más tiempo. Daniel, es acerca de, te quería preguntar sobre el 314, la bodega familiar. Bueno, resumidas cuentas, el 314 es un proyecto que comenzamos con mi familia en el año 2009, en el garage de casa, elaborando... O sea, es un vino de garage, como se dice, por lo menos empezó así, habrá empezado así. Sí, sí, sí. Y lo fue hasta hace, te diría, del 2009 al 2011. En efecto, lo hicimos en el garage de casa. Después pasamos a un garage, digamos, alquilado de un cuñado mío, que es más grande, y tenía un sótano. Y, nada, ese vino particularmente, que se llama el 314, es esa producción muy, muy limitada. Y después tengo otro vino que se llama Imperfecto, que sí, ya lo hacemos a nivel, en una bodega, un poco más ordenado, y estoy mudando toda la producción directamente a esta bodega. Donde también hacemos otro vino que viene de un valle de San Juan, al sur, pero ya es entre precordillera y cordillera, hasta 1.650 metros, que es Barreal, se llama el sitio, donde se hacen las famosas carreras de carros a vela. Ah, mira. Muy, muy, muy lindo. Un valle precioso, con muchísima energía. Y ya están saliendo unas subas espectaculares de allí, con mucha personalidad. Así que, bueno, hacemos esa, un huevo de Hualtallari, de Vista Flores, y del valle este de Barreal, en el sur de San Juan. O sea que tenés una buena cantidad de horas de trabajo y para entretenerte. Daniel, te quiero agradecer, felicitar por todo tu trabajo, por cierto, como siempre, ofrecerte la posibilidad de pedirte, la posibilidad de hacer un vivo, así que ya te voy a escribir y que podamos conversar y tomarnos un traguito de algún vino que vos elijas. Dale, dale. Me encantaría. Y me encantaría probar el Pioneros, así que, bueno, ya te voy a hablar sobre ese del Vember State. Y te felicito, Dani, por todo tu trabajo. Si voy a Mendoza, te lo hago saber, pero ya me entusiasmaste con eso de la visita ahí a Vember, ¿eh? Sí, sí, tenés que venir, está muy buena. Muy buena. Extraordinario. Invitamos también a los oyentes que vengan y hay una recepción turística muy interesante. Qué bueno, qué bueno. Y vos sabés que, como te dije, también nos gustaría verte aquí en Buenos Aires y poder disfrutar de los vinos que nos traigas o que nos sugieras en una reunión de amigos, de gente acá de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Así será. Bueno, muchísimas gracias, Marco. Después te escribo por cuidado. Gracias. Adiós. Abrazo grande. Adiós. Daniel Pi, uno de los grandes enólogos argentinos. Tenemos comerciales y si venimos tenemos que andar bien, bien. Tenemos dos notas más.